Buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí, gracias por permitirme compartir estos momentos en una sede académica como es la Universidad de Chile. Es reencontrarme con la Universidad a la que durante tantos años he participado como profesor de Derecho Penal en España. Siempre es muy agradable ver caras jóvenes, porque ya uno va cumpliendo años y cada vez que hacemos encuentros de este tipo, peinamos canas todos los que estamos, de modo que ver caras jóvenes es realmente una alegría. No lo digo por cumplir, sino porque lo siento de verdad y más para hablar de estos temas que no son temas muy habituales y que a veces son complejos. Procuraré no cansaros demasiado con tecnicismos y con expresiones que los abogados o los jueces solemos utilizar para que nadie se entere lo que decimos. Sí, siempre. El uso del lenguaje es a veces un arma de destrucción masiva. Cuando no queremos que se entiendan aquellas resoluciones que dictamos, pues utilizamos mucho el latín, utilizamos aforismos, citamos muchas notas a pie de página que nadie lee, pero que tienen su objetivo. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando estaba de juez en una provincia de Almería, en Andalucía, en mi tierra. Bueno, todo esto, señora rectora, señor decano, autoridades académicas, muchas gracias por hacer posible este encuentro. Y era una cuestión de herencias. Dictei una sentencia, así que tenía casi cien páginas, con muchas afirmaciones en latín, con muchas citas. Yo estaba orgullosísimo de aquella sentencia que había emitido, incluso la comenté con mis colegas. Y bueno, técnicamente estaba muy bien. Y unos días después, un funcionario del juzgado me dice, hay una señora que quiere hablar con usted. Dice, y está llorando. Y digo, bueno, pero ¿quién es? Dice, viene vestida de negro, de luto, y llora. Y dice que quiere ver al juez. Digo, bueno, yo rápidamente le dije al funcionario, digo, bueno, ya están los abogados otra vez quitándose del medio los problemas y me los traen acá. Bueno, digo, ¿qué pasa? Entonces yo indagué, sabía qué asunto era, y curiosamente ella había ganado el pleito. Ella había ganado la causa judicial. Entonces, la mujer se sienta muy compungida, seguía llorando. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y yo le decía, pero señora, que tranquilícese, tranquilícese. Ya le digo, digo, si usted ha ganado el juicio, y por la inercia que muchas veces tenemos cuando te dicen algo imprevisto, ella seguía, ay, Dios mío, y se cortó, se paró en seco, y dice, yo he ganado. Digo, sí, claro, usted ha ganado. Entonces dice, es que mi abogado me ha dicho que venga a hablar con usted porque yo he leído y ponía, fallo. Es como se pone en España la sentencia, fallo, que debo condenar y condeno, que debo estimar y estimo. Dice, yo creía que había cometido usted un fallo y que yo había perdido el pleito. En aquella época ya hace muchos años, algunos y algunas ni habíais nacido, me hizo pensar que estábamos fuera de contexto, que no era así como teníamos que proceder, aunque la ley nos decía exactamente como teníamos que utilizar el lenguaje. Y entonces me releí mi sentencia. Y era una cosa insufrible. Yo hice unos párrafos así, con gerundios, uno detrás de otro, considerando, que creyendo, que estimando, que haciendo. Y yo me faltaba la respiración. Digo, no, esto no puede ser. Y cambié el formato más periodístico, me gané una sanción. Entonces, cosa que ha ido pareja conmigo a lo largo de mi vida profesional, por sacar los pies del tiesto, decimos, en mi tierra. Y la audiencia me dijo que yo quebrantaba las formas. Yo insistí y me sancionaron. Pero bueno, tres años después se cambió el formato de redactar las sentencias y así ya se hacen algo más comprensibles. Bueno, después de esta anécdota, yo estoy hoy aquí porque en un momento de mi historia personal y de mi historia profesional, pues Chile se me cruzó. Se me cruzó. No, es que fuera desconocido para mí. Porque desde muy jóvenes en España, quienes siempre hemos pensado y actuado de forma progresista, creyendo que la sociedad cuando no teníamos libertad en España bajo la dictadura de Franco y la buscábamos y peleábamos con ellas, por ella, pues tuvimos en un momento determinado un referente que gobernaba, que había conseguido llegar a ser presidente de un pequeño país como es Chile. Entonces, el número de habitantes todavía más pequeñito y ya es grande. Pero en aquel entonces era curioso, pero era la fuerza de un avance del socialismo en democracia. Era la primera vez que un presidente, que un candidato socialista, llegaba a la presidencia de un país en unas elecciones libres. Era todo una referencia. Y yo entonces tenía apenas 15, 16 años. Acababa de... Todavía me faltaba un año para abandonar el seminario, porque aquí donde me veis yo estudiaba, yo estudiaba para curar. Tenía mis discrepancias con la Iglesia Católica que se mantienen hasta hoy, pero bueno, en aquella época era estudiante del seminario. Y llegó un 11 de septiembre de 1973, que fue un impacto durísimo para nosotros, para la gente que estábamos. En ese momento yo estaba empezando la universidad. Ese año comencé la universidad. Tenía todavía 17 años a punto de cumplir los 18, el 26 de octubre. Y en una sociedad en la que todavía con puño de hierro nos tenían agarrados desde la dictadura franquista. Era delito manifestarse. Era delito opinar. Había censura. Había miedo. Miedo todavía después del golpe de Estado en 1936, la guerra y la dictadura de casi 40 años, que todavía estaba vigente hasta 1975, cuando el 20 de noviembre muere el dictador Franco, no había, ni siquiera se atrevía escasamente a salir a las calles los trabajadores, los estudiantes, algunos. Bueno, estábamos empezando la efervescencia y Salvador Allende. Y Salvador Allende nos daba esa energía. Como la revolución de los claveles en el año 74, en Portugal. Y el golpe de Estado aquí, en Chile, a través de la figura de Pinochet, nos golpeó de una forma y nos activó política y socialmente. El sufrimiento de una dictadura como la nuestra, ver que empezaba otra en un país hermano, nos noqueó y determinó que tuviéramos una reacción que hasta el día de hoy sigue produciendo efecto. Por eso, cuando desde fuera observamos, en mi caso particular, que aquí, hoy día, en vuestro país, parece como que se disfraza esta conmemoración del 50 aniversario del golpe, como que no pasó nada, como que incluso hay quienes ni siquiera identifican como golpe. O en encuestas, algunas que me sorprendían ayer, recién aterrizado desde Madrid, que justifican el golpe en más de un 32%, o que incluso imputaban, y eso me dolió especialmente, el golpe de Estado del 73, a Salvador Allende y su gobierno. Bueno, es decir, ¿qué ocurre? ¿Cómo avanza este negacionismo, este revisionismo? ¿Cómo podemos aceptar, sin inmutarnos, que esto está sucediendo? Y quienes estudiáis historia, sabéis que en contextos diferentes, la historia se puede volver a repetir. Y tenemos ejemplos a lo largo y ancho del mundo que así lo demuestran. Por tanto, no es baladí que esto suceda, que la indiferencia, una vez más, se expanda y sea la que controle y gobierne la situación. Porque eso es lo que buscan aquellos que quieren producir ese revisionismo, como ese negacionismo. Las cosas históricamente ocurren como ocurrieron. Y lo que aquí sucedió, el 11 de septiembre, fue una agresión violenta a la democracia, un finiquitar el proceso democrático y acabar con un gobierno democrático, legítimo, salido de las urnas a cambio de la imposición de un sistema militar que después degeneró en un mecanismo de horror persistente, de persecución, de aniquilación de personas y grupos de forma selectiva por sus ideas políticas. Incluso, sencillamente, porque arbitrariamente se les ocurría a quienes sustentaban el poder aplicarlo de esa forma desmesurada y acabar con cualquier posibilidad de acción por parte de la ciudadanía. Se instaló el miedo. Y puedo hablar no sólo por las investigaciones que después que después me correspondieron hacer, sino por la propia experiencia personal. Aún en la transición y después de muerto el dictador en España, en las casas, en mi casa, cuando los hermanos hablábamos de política o de lo que estaba acondeciendo en un momento determinado, mi madre, que va a cumplir 94 años, y ojalá siga cumpliendo muchos más, con la mente tan lúcida como la tiene, se levantaba y cerraba las ventanas. Le decimos, pero mamá, ¿qué haces? No, no, por si acaso. Pero no, como por si acaso, si ya está, el bicho se murió. Y entonces, no, 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 nunca se sabe, nunca se sabe. Es decir, esa losa destructora de nuestros derechos tiene un peso impresionante. Por eso, me duele especialmente cuando segmentos jóvenes de la sociedad que, afortunadamente, no crecisteis o no nacisteis en la dictadura, sino ya en un estatus de transición y de democracia, no sepamos ver lo que, a veces, imperceptiblemente estamos o podemos perder. ¿Cómo se puede creer? Y lo digo con carácter general. Si queréis, extraigo la reflexión de Chile, que es válida, por supuesto, y la ubico en cualquier otro lugar. ¿Cómo se puede apoyar, creer, votar, seguir lineamientos de quien claramente o subrepticiamente está eliminando, reduciendo derechos, no reconociendo esos derechos mínimos que durante tanto tiempo nos costó trabajo conseguir los derechos de la mujer, superar el patriarcado, superar esa violencia machista que se sigue produciendo, justificarla o enmascararlo hablando de violencia doméstica como si esto fuera una cosa que no tiene nada que ver que la violencia se ejerce contra la mujer por ser mujer o la persecución sobre los más vulnerables cargar la inoperancia política de determinados dirigentes sobre los migrantes acusando de que son los migrantes quienes tienen la culpa o que es tal país o tal otro país que nos manda legiones de seres que deberían de quedarse no se sabe bien donde cuando simultáneamente los países más potentes son los que han generado esa dinámica perversa de pérdidas irrecuperables para generaciones por tanto hay que estar muy vigilantes y en ese contexto como juez y apoyándome en la legalidad es lo que se conoce como el principio de jurisdicción universal esto lo que significa en otras palabras es que hay determinada categoría o tipos de crímenes que tienen una validez y un reconocimiento universal es decir son crímenes que agreden a la comunidad internacional a cualquier persona que las víctimas son universales porque son víctimas de crímenes tales como el genocidio los crímenes de lesa humanidad los crímenes de guerra las agresiones al derecho humanitario crímenes masivos y este tipo de crímenes a lo largo de los años principalmente del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI aunque desgraciadamente en el siglo XXI se están produciendo retrocesos muy importantes apenas perceptibles algunas veces pero muy importantes si se les sigue la pista a las diferentes articulaciones y artimañas que se producen para ir restando derechos ese tipo de crímenes hay un elemento común creado por la comunidad internacional y por todos los países incluido Chile y es que no pueden quedar impone que ocurran donde ocurran existe la obligación de perseguirlos y si no se puede no se quiere hacerlo en un país porque hay leyes de impunidad porque no quieren hacerlo los jueces porque los políticos o el gobierno lo impide etcétera no pueden quedar impunes y tiene que perseguirse en cualquier otro punto donde ese principio de jurisdicción universal esté vigente esa es o fue la razón por la que en 1996 no penséis que me he equivocado de año me he ido dos años atrás en 1996 en la audiencia nacional donde yo ejercía como magistrado se plantearon varias iniciativas por las víctimas de ese tipo de crímenes primero en de Argentina segundo de Chile en la que planteaban al juez que se pronunciara sobre ese principio si ese tipo de crímenes el primero fue el caso Argentina que como sabréis o quien no lo sepa yo se lo digo estaba en ese momento regido por la vigencia de las leyes de obediencia de vida y punto final y se habían producido indultos generales del año 89 que habían dejado salvo en determinados puntos cerrada toda posibilidad de enjuiciamiento de los crímenes masivos de la dictadura es decir no había posibilidad para la justicia argentina de avanzar lo mismo ocurría en Chile la primera querella seria con consistencia que se presenta aquí contra Pinochet y la estructura militar es en enero de 1998 por Gladys Marín que era a la sazón en aquel momento si no recuerdo mal secretaria general del partido comunista por el asesinato de desaparición de su esposo y seis siete miembros más del partido no se podía investigar entonces las víctimas plantearon ese mismo caso en la audiencia nacional y se admitió a trámite es decir esos dos años fueron avanzando con muchas incidencias con bastantes presiones por parte de vía diplomática con visitas no muy procesales digamos de algunos responsables militares que llegaron incluso a hablar con la fiscalía de la audiencia nacional para que aquello se templara se dejaran de investigar etcétera y se llegó a un momento en el que dos investigaciones se cruzaron yo llevaba como digo la de Argentina y la llamada operación Cóndor u operativo Cóndor que era el sistema utilizado por las dictaduras de la época en el cono sur americano para trasladar detener y posteriormente torturar o hacer desaparecer a oponentes políticos de un país a otro el acta fundacional del operativo Cóndor se firmó en Santiago el día 25 de noviembre de 1975 por la mano de Contreras que era el director de la DINA es decir además curiosamente el cumpleaños de Pinochet que es el 25 de noviembre yo es que soy muy cabalístico y juego con las fechas y me encuentro con demasiadas casualidades o incidencias eso tiene su fundamento también bien esas investigaciones hicieron que no sé esta mañana en el canal que tenéis de televisión me preguntaban y digo no sé si los astros se alinean o la casualidad o no sé bien exactamente qué pero esa hernia que Pinochet sufrió pues fue muy oportuna y que viajara a Londres para operarse en aras a la buena amistad que tenía con Margaret Thatcher fue también muy oportuna y fue un regalo para el movimiento de los derechos humanos de la jurisdicción internacional y de la protección de las víctimas porque de no haberse producido pues no sé la historia hubiera sido otra no la que fue pero afortunadamente una vez esto se produjo se planteó la cuestión de qué hacer y los abogados pidieron a los jueces nos pidieron a nosotros que tomáramos iniciativa pero la iniciativa que se tomó contrariamente a lo que se cuenta como que fue una decisión inmediata total frontal de la detención de Pinochet no ocurrió así normalmente suele suceder que las cosas no son realmente como se cuentan sino que lo que se planteó tanto por mi colega como por mi era simplemente tomar una declaración es decir hacer un interrogatorio en Londres al senador Pinochet lo que ocurre es que en un momento determinado debieron de los asesores ver que la cosa estaba un poco o demasiado caliente y el día 16 de octubre de 1998 yo recibo una comunicación de la policía metropolitana de Londres con Alanyar diciéndome señor juez quien usted tiene interés en que preste una declaración la próxima semana no va a ser posible porque se marcha se marcha mañana entonces imaginaos esto un viernes a las dos de la tarde todo el mundo fuera del juzgado y solo quedábamos yo el burro por delante y un funcionario Jesús que ya se iba y cuando va saliendo le digo Jesús espera espera un momento y me dice otra vez me toca espere espere ahí que que voy a que tengo que resolver una cuestión y en ese contexto y en ese momento porque además lo tuve que hacer incluso de memoria porque la causa estaba cerrada con llave en el armario y el funcionario que la tramitaba se había marchado o sea en unas condiciones inverosibles pero reflexioné y lo tuve claro como lo tengo a día de hoy es lo que se tenía que hacer una vez iniciado una causa judicial si crees realmente en lo que significa la justicia la justicia para mi tiene un sentido único primero es un servicio público segundo es de la titularidad y del poder judicial no es de los jueces sino de los ciudadanos y ciudadanas es el pueblo es el titular y las víctimas que forman parte de ese poder no podían quedar de ninguna forma defraudada por una omisión por parte del juez hubiese sido más cómodo no hacer nada no hubiera ocurrido nada incluso todo el mundo lo hubiera entendido diciendo bueno es que los ingleses ya se sabe como son seguro que hubieran dicho que no cosa que era muy probable no porque son un poco raros en esto de la cooperación internacional que tienen en otras cosas no sino que teníamos dificultades sobre todo con España por el tema de Gibraltar el problema del colonialismo que bueno esa es otra charla que podemos abordar otro día pero había tensión y de hecho en este caso tuvo gran importancia ser la historia de la historia porque quien facilitó que las cosas fueran como fueron fue un funcionario de la embajada de Gran Bretaña en Madrid con el que yo había tenido primero un enfrentamiento hacia un año bastante potente a costa de Gibraltar y luego una buena relación y esa buena relación hizo que el flujo de información en esos días fuera de una forma determinada y no de otra como veis los pequeños matices son los que construyen la historia aunque después se conviertan en grandes acontecimientos o en acontecimientos simplemente y en ese contexto yo lo tuve clarísimo digo tengo que emitir esa orden de detención si me preguntáis y creía usted que esto podía ser real en un 99% diría no pero había que hacerlo era la obligación de quien estaba investigando y que tenía que dar una respuesta en derecho a las víctimas porque el derecho está para esto no para aprovecharlo como un poder frente a otros no para instrumentalizarlo como una guerra jurídica contra otro poder no como en Lofer que hoy día se dice las guerras índidas del derecho y la instrumentalización del derecho sino para proteger a la ciudadanía y en este caso esto es lo que tenía que hacer la historia fue incluso con pequeñas anécdotas impresionantes pero bueno al final por hacerlo corto y luego en el debate si queréis entramos en otros ámbitos a esto de las ocho y media de la tarde me llama este funcionario este consejero de la embajada de Londres de Gran Bretaña en Madrid John Dew y me dice el señor juez su compañero el juez inglés porque era dentro de Inglaterra sabéis que es Reino Unido y esto ocurría dentro de Inglaterra que además los plazos son un infierno porque tienen plazos mucho más cortos y era como una carrera contra reloz una vez que se empezó a tramitar la establección ha dicho ha firmado la orden de detención yo me quedé en silencio en el teléfono y me dije dice señor juez ¿está usted ahí? digo sí, sí me estoy recuperando me estoy recuperando porque ahora empezaba a partir de ese momento es cuando de golpe dije bueno y ahora ¿qué va a pasar? porque realmente era un territorio absolutamente nuevo tan nuevo que todavía ni siquiera estaba confirmada la competencia española la jurisdicción española porque el fiscal que lo tenía en frente y que discrepaba frontalmente de el posicionamiento teórico y jurídico que yo mantenía no había querido recurrir y el tribunal no había dicho si lo que estábamos haciendo y eso que todavía no sabía lo de Pinochet era correcto o no de modo que en ese contexto es donde se produce la decisión del juez inglés que estaba según me contaron después que estaba en su casa a las seis y pico de la tarde y que bueno pues uno imaginándose la situación pues supongo que tendría su bata puesta de estar ya de fin de semana y bueno pues firmó la orden firmó la orden a esto de las diez de la noche o diez y media se me informa que ya está detenido Pinochet que estaba en la clínica entonces ahí dije bueno ahora a ver lo que a ver lo que hago y comenzó un desarrollo impresionante con una velocidad que jurídicamente fue muy importante porque la velocidad de los acontecimientos se iban produciendo con escenarios a veces entre tres cuatro cinco países simultáneos resoluciones que se tenían que dictar y a veces me preguntan digo mira yo estaba en el centro del huracán es decir que es donde más dicen los expertos yo no he estado nunca en un huracán pero dicen que en el núcleo no se mueve nada todo ocurre alrededor todo vuela por los aires pues era como como esa sensación es decir yo no tenía tiempo para analizar lo que estaba aconteciendo sino sólo pronunciaba resoluciones judiciales estudiaba avanzaba en fin el resultado yo creo es que la justicia no la de España en general hizo una contribución positiva a la lucha por los derechos humanos a que cambiara la percepción de que el derecho podía ser algo más y ser y estar en primera línea con los instrumentos legales en tus manos para cambiar algunas cosas no era crear el derecho porque el principio de jurisdicción universal estaba inventado hacía mucho tiempo ya en el derecho de gentes se hablaba Francisco de Victoria Hugo Grocio todos los filósofos del siglo XVII en adelante las convenciones de la Haya de 1907 1908 el tratado de Versalles del XVIII el de Sebres del XIX la conferencia de Londres los principios de New York en fin una sucesión muy amplia que formaban y que constituían el núcleo de todo este acervo que no fue invención de los jueces el único input que los jueces nos podemos anotar es que algunos pensamos o decidimos que las leyes están para cumplirlas y que la aplicación o interpretación de una ley no es más o menos progresista si te quedas en el 10% primero sino si llegas hasta el 100 no puedes llegar al 101 pero sí hasta el 100 porque ahí es donde está la verdadera protección a las víctimas esa fue la mecánica y como se puso en actividad a nivel internacional una jurisdicción que siempre va a ser complementaria que nunca la jurisdicción universal nunca pretende sustituir a la jurisdicción interna cuando se alegaba que era una agresión contra la soberanía de Chile que era una aplicación extraterritorial de la jurisdicción penal que afectaba la soberanía de los estados la respuesta era no todos los países cuando firmamos un convenio o la convención de Ginebra de 1949 del genocidio y de los crímenes de guerra o el pacto de derechos civiles y políticos o la convención de la tortura o tantos otros cedemos parte de nuestra soberanía cuando esos instrumentos internacionales incluyen preceptos que generan esa interpretación ¿para qué están si no es para eso? para justificar nuestras conciencias yo le llamo normas de estantería o de librería es decir se ponen en el texto se incluyen en una colección se colocan en la biblioteca y nos olvidamos de que existe bueno yo creo que eso es el atentado más grave que se puede producir desde la justicia contra la ciudadanía y contra las víctimas y eso es lo que había ¿por qué fue importante ese hecho? yo creo que fue importante aparte de que constituye un hito que duda cabe en la interpretación del derecho penal internacional en su avance en el desarrollo en la lucha contra la impunidad es porque despertó las jurisdicciones nacionales empezaron quizás a ver que era posible hacerlo que se podía avanzar que se podían aplicar las normas que estaban ahí porque si no como ahora hablamos con mucha facilidad de la imprescriptibilidad de los crímenes de crímenes de esa humanidad pero en ese momento las normas estaban ya lo que no había era o la voluntad o el arriesgarse o el valor para tomar esas decisiones en el momento que se tomó conciencia de que esto podría hacerse se hizo yo siempre aludo a una persona que aquí en Chile tuvo el valor de varias desde el ámbito judicial pero lo concentro en una persona que es el juez Guzmán Tapia Juan Guzmán Tapia no sé si suficientemente valorado en este país pero debería de estarlo mucho más porque tuvo el valor de enfrentarse en un momento en que era muy difícil y aceptar a trámite esa querella que mencionaba antes y luego es verdad le vino muy bien lo que estaba ocurriendo afuera pero bien eso son circunstancias que coadyuvan pero no que determinan y si determinan hay que aprovechar la inercia yo no conocía al juez Guzmán Tapia y no lo conocía hasta tiempo después la cooperación entre España y Chile en aquel tempo en esta materia era cero yo pedía cooperación no se me contestaba pedía cooperación argentina decreto presidencial al juez Garzón no se me contesta pero además así o sea no es un no es un ejemplo con otras descripciones era así y fijaos esta mañana contaba en la entrevista una una anécdota que os voy a repetir aquí al juez Guzmán Tapia lo invitaron a dar una conferencia en la universidad de Xirona de Cataluña y lo hizo el catedrático de derecho penal chileno español Hernán Ormazábal Hernán Ormazábal nos conocíamos somos buenos amigos y un día por la mañana sobre las once de la mañana me llama por teléfono era el año 2000 2000 2001 entonces me llama y me dice quiero que hables con una persona que te quiere saludar y que quiero que saludes digo bueno pásamelo el teléfono y me dice no no puedo digo como que no puedo digo es que no está ahí pues dime quien es dice no no está aquí a mi lado pero no puede hablar directamente contigo no me jodas pero no sé lo que me estás diciendo y dice sí sí no que tiene prohibido hablar contigo entonces ya me dice pero bueno pero quién es dice el juez Gutmann Tapia digo ah bueno pues nada dile de mi parte que es un placer conocernos digo no la voz porque no lo estoy oyendo pero a través tuyo digo pero en serio está contigo ahí dice está conmigo y dice que te manda también un abrazo y que ojalá nos podamos os podáis conocer yo claro me quedé reflexionando digo estamos locos esto que estábamos hablando de hechos gravísimos estábamos hablando de los dos jueces que estaban en ese momento investigando y que era fundamental que los aportes que yo había recibido en España de las víctimas la documentación las investigaciones que pudieran estar aquí para avanzar y viceversa solamente yo lo que me interesa es decir dígame si el hecho tal está siendo investigado porque si está siendo investigado yo me retiro la jurisdicción universal es una jurisdicción residual complementaria y residual es decir es el último reducto de las víctimas frente a la impunidad con base al derecho penal internacional esa es la idea pero si el país donde se cometieron los hechos donde están las pruebas donde están los testimonios donde se puede acceder a una justicia ágil eficaz de acuerdo con las normas del debido proceso es ahí donde tiene que producirse y entonces la jurisdicción universal lo que hace es algo que es favorecer a través de la cooperación judicial esa investigación por el principio de aportación se integra en esa causa que es lo que hicimos con Argentina cuando en Argentina en 2005 se anulan las leyes de obediencia de vida y punto final todo el material que yo tenía lo mandé al juez Canicova Corral que era el que había ordenado la detención de los 42 militares y civiles que yo había pedido que se ordenara para enjuiciarlos en España llega la anulación y se abren las causas en Argentina todo el material para Argentina y a partir de ahí en lo que precisara de hecho un militar un represor que era Ricardo Miguel Caballo al que yo había conseguido la detención en México donde estaba con nombre falso y tenía dos desapariciones y asesinatos cuando estaba en la escuela mecánica de la armada y México en una resolución histórica aplicó el principio de jurisdicción universal y lo entregó a España y allí quedó en prisión provisional se tramitó todo el procedimiento lo mismo que había ocurrido con otro militar con Estilingo que fue condenado a mil cuarenta y ocho años de prisión ha estado en prisión hasta el máximo de cumplimiento que son veinte años en España y salió hace seis meses o un año y este bueno iba a juicio en ese momento piden la extradición del mismo desde Argentina porque ya se podía y se le envió para allá y fue condenado a dos cadenas perpetuas en Argentina bueno eso es el mecanismo de la jurisdicción universal no es sustituir a nadie como se dijo y se manipuló y demás esa es una vía y termino con la otra vía que es la de la justicia transicional a veces no es posible que la justicia retributiva que la justicia penal en toda su extensión tal como la conocemos o se aplica en España aquí en cualquier otro lugar a crímenes que se cometen se enjuician y finalmente se condenan como sabéis que ha ocurrido con uno de los crímenes más paradigmáticos o por lo menos simbólicos porque simbólica era la figura de Víctor Jara para todos y cada uno de quienes amábamos su arte su canción y seguimos desde entonces hasta el día de hoy su figura esa condena que llega 50 años después es tremendo esto esto debería de hacernos reflexionar sobre este tema profundamente está bien que haya llegado dice el refrán más vale tarde que nunca pero una justicia tardía no es justicia pero en todo caso son crímenes imprescriptibles y si son imprescriptibles quiere decir que la respuesta de la justicia tiene que llegar y si no llega por acción o omisión de los jueces o de los componentes del poder ejecutivo o legislativo en el momento que eso suceda tiene que quebrarse y llegar a serlo bien pero hay veces que no es posible porque en cambios de un sistema dictatorial a un sistema democrático donde la violencia se ha ejercido y se ha desarrollado hasta unos límites extremos o incluso sigue ejerciándose la respuesta judicial puede ser difícil puede ser difícil desde los más atávicas razones de miedo de horror de temor hasta que la ocultación de pruebas desnaturaliza cualquier posibilidad de una acción judicial inmediata y en todo caso hay decisiones y lugares como por ejemplo ocurrió en Sudáfrica con el apartheid en que la opción que se toma es una lo que se conoce como justicia transicional o justicia más modernamente justicia restaurativa y no sólo la justicia retributiva es decir un juicio oral público una condena y un ingreso en prisión luego analizamos las condiciones de la prisión que esa es otra variable que tipo de prisión si los criminales condenados convictos confesos o no confesos pero condenados deben cumplir en centros ordinarios o en centros privilegiados en prisiones militares tal porque claro cuando se dice no se cumplen prisiones militares la primero que habría que decir para justificar esto es un delito militar o es un crimen de lesa humanidad porque si es un crimen de lesa humanidad lo primero que se niega es la condición de militar porque ser militar no significa que puedas cometer crímenes de lesa humanidad por tanto cualquier cumplimiento tiene que ser en prisión ordinaria pero bueno esa es otra 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 variable que digo que hay en países en que esto se ha debatido se ha considerado así se ha acordado y en otros como por ejemplo Colombia en la que el conflicto interno armado estaba y sigue estando vivo porque hay grupos paramilitares o grupos armados como el ELN que siguen desarrollando la violencia contra la ciudadanía y llega lo que se llamó y fue el proceso de paz y hay unos mecanismos de justicia mixta de justicia restaurativa de comisiones de la verdad de comisiones de la memoria y justicia especial para la paz en donde se establecen unos máximos de pena que objetivamente serían inaceptables pero que con toda la integralidad de la medida de verdad de justicia y de cumplimiento pueden tener sentido y si no se tienen pasas a cumplir la pena máxima es decir se recupera el principio retributivo no está escrito cuál es el mejor sistema desde luego tiene que haber verdad esa es la base tiene que haber justicia tiene que haber reparación y sobre todo ese conjunto cerrado junto con la memoria de ahí la importancia del no negacionismo tienen que ser las garantías de no repetición y termino claro me podéis decir y este tipo nos está hablando de aquí de nuestro país que bien se lo ha estudiado que bien y del suyo apenas ha hablado del suyo que no es precisamente un ejemplo en este ámbito y lleváis razón llevaríais razón efectivamente en España no es ejemplo de nada en la lucha contra la impunidad en la lucha por los contra los crímenes franquistas en la investigación de los crímenes franquistas fijaos hubo un juez que se atrevió a hacerlo y que inició las investigaciones en 2008 después el tribunal cerró la investigación y luego curiosamente se produjo una querella contra el juez y al juez lo suspendieron como juez y después lo echaron ¿sabéis que fue ese juez? yo pero había que hacerlo había que hacerlo porque en la vida y en el derecho y en cualquiera de vuestras profesiones el día de mañana o las que ya tengáis hay que ser coherentes hay que asumir los riesgos y ser coherentes y no reservarte y la responsabilidad que asumes tienes que dar todo lo que deba estar por aquello que es necesario estamos hablando no del ámbito de la arquitectura o de la filosofía que a mí me encanta leer sobre filosofía pero si no en lo que supone desarrollos de protección de la sociedad y sobre todo del ámbito del poder judicial no puedes ser incoherente no puedes predicar lo que se debe hacer fuera y no aplicar dentro lo que tienes que hacer y la historia en mi caso pues me jugó esta mala pasada es decir siempre me acuerdo que me preguntaban y si fuera en su país con el franquismo ¿qué haría? yo decía no sé el día que se planteé pues ya veremos no pensaba que me iba a tocar y me tocó me tocó por sorteo entre los seis juzgados de la audiencia nacional lo mismo que me tocó por sorteo el caso argentina es decir al final no hubo no sé sin ninguna predeterminación sino que fue así y consecuentemente hasta el día de hoy en España seguimos sin que haya esa investigación y en Argentina hay una crella que es para investigar los crímenes franquistas la jurisdicción universal es de ida y vuelta nosotros en el año noventa y seis iniciamos estos procesos después en Argentina iniciaron otros respecto de nosotros y esta es la dinámica y en un ámbito en el que se van a cruzar cuestiones diplomáticas económicas intereses políticos de todo calibre para impedir y es un hecho que a mí me llama mucho la atención y que pienso y reflexiono sobre el mismo cómo es posible que en muchos puntos la ciudadanía acepte la impunidad de quienes de forma tan grave y flagrante atacaron sus derechos y jamás han respondido frente a nadie frente a nada esa es una reflexión importante porque si no somos capaces de dar una respuesta a esa reflexión nos arriesgamos a que vuelva a ocurrir en cualquier momento la misma cosa o algo parecido de modo que esta es la lucha constante por los derechos humanos y el mejor antídoto que hay contra cualquier proceso autoritario o intención de corte negacionista o fascista o supremacista es el fortalecimiento de los derechos humanos la defensa de los mismos y no retroceder ni un solo paso atrás bueno espero que no os haya cansado mucho he visto que algunos miraban el teléfono celular lo cual quiere decir que ya estaban un poquito cansados pero bueno gracias por vuestra atención gracias 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 muy bien agradecemos esta fabulosa charla conferencia que nos ha invitado el señor Balthazar Bersón y abrimos entonces el espacio al conversatorio en el que quisiéramos ofrecer la palabra a las y los asistentes que estén interesados interesadas en plantear preguntas al señor Bersón Hola, en primer lugar soy mi parte del centro de estudiantes de la facultad y me gustaría dejar invitado a todos los académicos a la comunidad funcionales y comunidad estudiantil a un evento a la marcha por la memoria que organizaremos mañana me gustaría darles un mensaje aquí a todos los presentes y me gustaría consultar respecto a su gran conferencia como usted ve o profundiza el fenómeno del olvido o como dentro de estas nuevas generaciones que está haciendo una constante negación una... si bien a 50 años al parecer la dictadura no ha entregado en Chile aquí al sur del mundo grandes legados que como comunidad y como joventud se nos va a hacer muy difícil empezar a borrar empezar a hacer desaparecer ciertas dinámicas como esta universidad por ejemplo que somos... tenemos el orgullo y el prestigio de ser pública estatal y ser sus comunes de las mejores estatales del país y nos cobran un arancel de casi 300 mil pesos y hasta ahí nos queda el nombre de público de ser lugar para todo en la verdad entonces son mucho más legados son mucho más diálogos o mucho más verbos palabras que terminan siendo realidad en la sociedad chilena entonces como usted ve y como podemos avanzar que los... los jóvenes que recomendación daría para borrar la genera gracias gracias no es fácil no es fácil contestar a tu pregunta porque en esta lucha por los derechos humanos en la... por la consolidación no es ni de un día ni de dos hay avances y retrocesos avanzamos un paso y perdemos dos y siempre nos vamos a encontrar con el mismo discurso en frente que además es como el martillo pilón es decir es pom pom porque tú tienes esta este interés y te suscita esta esta inmensa gana de seguir adelante y dices pero ¿cómo? yo solo puedo es decir no hay receptividad el problema es que esa no es la pregunta correcta la cuestión es ¿qué hago yo? da igual lo que hagan los demás es cada uno de nosotros y de nosotres los que tenemos que tomar una decisión al respecto yo no puedo yo podía no haber venido a Chile me hubiera perdido este acto tan estupendo pero también me hubiera ganado que me hubiesen dejado en paz algunos y algunas que están como en las uñas contra mí ¿no? mira vuestro presidente vuestro presidente me concedió una medalla cuando fue en el mes de julio a Madrid yo ni estaba en España no sabía que iba a ocurrir nada estaba en un viaje familiar y me llamaron diciendo bueno es que viene y se le da una una medalla conmemorativa a usted y a Joan Manel Serrat digo bueno si Joan Manel que es buen amigo mío va pues yo también voy no es verdad es decir las cosas son así yo no conocía al presidente de Boric no sé quién es pero físicamente no lo conocí hasta creo que fue el 16 o el 17 de julio conozco a todos los demás presidentes y estado con ellos de este país en circunstancias diferentes entonces yo fui y agradecí y creo que dije algo así que era un honor pero que a los jueces no se les tiene que reconocer porque lo que tienen que hacer es cumplir la obligación y hacer lo que tienen lo que tienen que hacer en cada momento bueno pues eso es mi respuesta a ti sería tú haz lo que tienes que hacer en cada momento denuncia como es el sistema de financiación de las universidades públicas aquí como es el sistema de pensiones rarísimo que tenéis en manos privadas que yo me he hecho a temblar porque yo confío en el estado bueno a veces cuesta pero bueno desde luego más confío en lo público que en lo privado porque lo privado siempre es muy aleatorio y depende de muchas circunstancias pero ese compromiso es el que tienes que hacer esa marcha que tú dices que mañana se está convocando no debes convocarla y tú no ir por ejemplo es decir hay que estar ahí hay que no ser indiferentes hay que profundizar en cada cual si yo no hubiera hecho o tomado la decisión en el caso de la detención de Augusto Pinochet insisto no hubiera pasado nada todo el mundo de hecho mi colega no lo hizo y era el que tenía el núcleo de la investigación pero no se le ocurrió yo lo que hice fue con reserva con una especie de hormiguita mira la primera la primera respuesta que me dio a mí la policía metropolitana cuando yo pedí información de donde estaba el senador Pinochet fue como para para retirarte y decir bueno me retiro los cuarteles de invierno porque más o menos en inglés pero lo que significaba lo que venía a decir y a usted que le importa eso había más cosas pero eso es a usted que carajo le importa y yo me quedé un poco descolocado y entonces le expliqué mire es que esto es una investigación tal ya se lo había dicho pero ahí de la mano de este funcionario que yo mencionaba antes que siempre hay siempre hay apoyos tú piensas que estás solo pero no estás solo seguro que no tú haces esta pregunta o haces esta información y probablemente quien no la sepa ahora cuando salgas te dirá oye donde va a ser a que hora salimos donde está es decir eso funciona si eso lo sabéis vosotros ahora que estáis en redes a mí ya me supera todo esto y os ponéis de acuerdo con una velocidad de vértigo yo soy más clásico aunque me dicen que escribo muy rápido en el celular pero no captamos ya con cierta edad es decir tienes que actuar no te puedes reservar y en la época de la universidad y esto ya parece como una historia de abuelos que lo soy que lo soy pero es lo que hacíamos yo cuando recibí la noticia del golpe militar en este país y la muerte de Salvador Allende yo en aquel momento para costearme los estudios estaba trabajando como el bañil bueno el bañil yo limpiaba las chapas que me deben decir estaba de de pinche allí que me bueno pero ganaba un dinero y con esto me ayudaba ¿no? y yo dije bueno pero ¿dónde hay que ir? pero voy ya claro ir allí era arriesgarte ¿por qué? porque la policía te buscaba era delito manifestarse pero bueno y luego te das cuenta de que había mucha gente que hacía lo mismo eso es lo que hay que hacer los movimientos sociales aquí habéis tenido un momento histórico para mí fundamental de crítica durísima contra el sistema político en democracia que fue el estallido social de 2019 y que cambió muchas cosas y quizás para no cambiar nada porque no se ha gestionado desde mi humilde punto de vista bien y estamos en una en un contexto donde fíjate que contradicción ahora quienes lideran la formulación de la nueva constitución es la derecha y la extrema derecha puf puf cuando precisamente era todo lo contrario era lo que se pretendía yo estuve aquí como soy una especie de me gusta llegar para comprender las cosas ver de que se trata y no solo lo que me cuentan o lo que yo puedo escribir vine estuve y me fui a la manifestación con primera línea estaban un poco asombrados bueno yo estaba allí y digo bueno que hago yo aquí con tres años menos que ahora que ya tengo unos cuantos y que hago aquí ahora porque creo en lo que hago porque pienso que en la medida que yo pueda aportar alguna claridad alguna nueva idea alguna ilusión pues ya has cumplido el objetivo es una efemérides importantísima no solo para Chile si para el mundo entero aquí ocurrieron hechos muy graves en 1973 y se quebró lo que era como decía antes el primer acceso del socialismo democrático con unos mecanismos democráticos y se seccionó y se seccionó porque había el norte y había el sur y porque había una administración norteamericana en plena guerra fría y por intereses colonizadores de una forma o de otra era la época de la escuela de las Américas que ya venía con otro nombre desde el año 64 pero estaba en efervescencia donde las élites militares de varios países se formaban para después desarrollar lo que estaba en las propias explicaciones y normas de la escuela de las Américas para torturar para desarrollar acciones violentas contra los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes países y había una administración que era la de Richard Edison que expresamente apoyó y su secretario de Estado Harry King si quiere apoyó indirecta y a veces directamente lo que en este país ocurrió el 11 de septiembre y todo lo previo porque estaba perfectamente diseñado y eso ya no hablo por boca de ganso sino por mis propias investigaciones tú sabes que ya estaban comprados los instrumentos de tortura y demás para empezar con la tortura sistemática el mismo 11 de septiembre de 1973 así se quedó demostrado en la causa la conspiración para torturar por la que se concedió la extradición y casos concretos de tortura y se dijo que los 1148 restantes desaparecidos que alegábamos como tortura psicológica o psíquica el juez Ronald Bartle el día 8 de octubre de 1999 dijo se tiene que investigar ante el tribunal de justicia en España la extradición se ganó por tanto ese éxito de que se ha proclamado por los defensores de Pinochet o por quienes niegan la realidad de esa dictadura y de ese golpe de estado mienten y hay que decírselo muy claro muy contundente se lo digo a la cara detrás en la izquierda y en la derecha mienten porque la extradición se concedió respecto de el senador Pinochet por crímenes de tortura y cuando volvió a Chile no era el mismo ni el Chile ni él y se abrieron esas causas y sólo el hecho de que falleció evitó que se le juzgara y fíjate que no voy a decir que se le condenara porque entonces estaría ocurriendo en la misma dinámica de quienes niegan el estado de derecho se le juzgara y con todas las garantías que se estableciera la decisión que correspondiera con todo esto lo que te digo es que cada cual tenemos que hacer lo que debemos Gandhi decía que la voluntad de uno puede convertirse en la voluntad de todos Artímenes decía dame un punto de apoyo y moveré el mundo bueno es decir si tú no haces esa convocatoria que has hecho hoy pues yo por ejemplo no voy a poder ir porque estoy en Temuco pero a lo mejor porque voy mañana a Temuco pero sí podría estar es decir si no tengo esa información y te la reservas pues hay alguien que ya no va a poder es decir ese es el camino esa es la dinámica que tenemos que hacer y no permanecer indiferentes y aquí me dice el señor Lledó que no sea tan largo y que corte las respuestas pero es que yo soy hijo de mi madre y tenemos este problema los reales mi segundo apellido es real o sea que ya estoy mayor pero bueno ya espero verte con esto gracias Muy brevemente, bueno, lo puedo dejar tanto en este auditorio, en esta convocatoria, en esta audiencia y manifestarle al juez Baltasar Garzón mi profunda gratitud y creo representar, bueno, mi nombre es Mariana Carolina Navarro, soy arquitecta de la Universidad de Chile, bueno, ahora caédica en diseño en la misma facultad y esta gratitud que quiero transmitirle, pienso representar a tantas personas, muchos que, me pregunto porque muchos que ni siquiera fueron víctimas, como en mi caso, o familiares, me pregunto cuál fue el nivel quizás de gratitud y pienso que fue enorme y hay que ponerlo sobre la mesa viendo a tantos jóvenes acá, que ese día que tuvimos la noticia de la obra, todo ese camino que usted encabezó y que nos dio una luz de esperanza, para muchos fue el día, y lo han visto muchas personas, el día más importante o uno de los más importantes de sus vidas. Yo lo recuerdo muy bien ese momento, y me llego a emocionar, porque bueno, yo estaba estudiando en la escuela y fue una alegría inmensa tener esta luz de esperanza de lograr un poco, un poco de justicia en este país, entonces, primero que nada, esa gratitud inmensa, manifestársela, porque no puedo dejar de señalarlo acá, bueno, lamentablemente el Estado no permitió que ese camino que usted encabezó llegara al término final, que era la condena y que estuviera encarcelado Pinochet, que era lo que todos soñábamos, porque era la justicia que esperábamos para este país. Hay que comentarle, quizás lo más joven, que cuando volvió Pinochet, cuando yo vivía y vivía en Providencia, se embanderó todo Providencia con banderas chilenas para recibirlo, para darle la bienvenida. Y nuestra indignación como estudiante fue tal que con otro compañero, bueno, éramos buenos para escalar, hacíamos deporte, en la noche nos subimos a los pozos porque las banderas nos pusieron muy alto y sacamos nuestras banderas, lo que pudimos hasta que llegue un matón no sé de dónde, como que correr y arrancar. Eso se los cuento, precisamente pensando en lo que señala el juez Baltasar Garzón, este negacionismo que existe ahora y que ha existido por tanto tiempo y que ahora se exacerba. Entonces, finalmente decir que esta palabra de coherencia que ha manifestado en toda su presentación es tan importante y tan fundamental transmitirla. Yo agradezco a la facultad acá que haya tenido esta instancia y quizás, porque sé que hay muy poco tiempo, que pueda enfatizar en cómo esa coherencia se plasma para que los estudiantes y estas más generaciones puedan seguir manteniendo viva esta memoria y seguir trabajando para que la justicia esté siempre en el primer lugar. Muchas gracias. Y la segunda. ¿Puedo tomar las dos preguntas? Ya. Bueno, primero... ¿Me paró? No sé. Bueno, primero yo quiero expresarle personalmente mi admiración. No puedo dejar de hacerlo, digamos, yo soy hija de la víctima 23.513 de la Comisión Pález. Y para mí representa su figura, digamos, un profundo sentido desde alguna vez haber tenido algo de justicia que fue cuando se logró detener a Pinochet en Londres. Yo quería preguntarle a partir de la garantía de no repetición. ¿Qué opinión le merece a usted el avance de las posturas ultraderechistas? Las que, por ejemplo, en España está Vox, tenemos en Argentina a Millet, acá en Chile tenemos a los republicanos, que no solamente son negacionistas de las violaciones a los derechos humanos, sino que no son negacionistas de, por ejemplo, cosas que están súper comprobadas como el cambio climático. ¿Qué opinión le merece el avance de esas posturas, digamos, en el marco de sociedades que sí han sabido proclamar a partir justicia, como Argentina, que ha sido ejemplar comparado con Chile y España, versus otras que no lo han sido. Y que, sin embargo, esas posturas siguen avanzando, digamos, y ponen en peligro esta garantía de no repetición. Muchísimas gracias por las dos preguntas y por vuestras palabras de agradecimiento, pero, insisto, es verdad que a nadie le amarga un dulce, que se dice en mi tierra, los refranes, pero, no debéis agradecer a los jueces por lo que es su obligación. Al final, hemos elevado a categoría de excepción lo que debería de ser la regla. Yo no veo normal, es decir, te impacta algo y lo sientes y agradeces, pero es que eso es la obligación del servidor público. Yo vengo durante años y creo que me acabaré mi existencia diciendo siempre o manteniendo siempre la misma línea. Quien decide ser servidor público, aparte de ser un medio de vida legítimo, pero hay algo fundamental, y es la entrega a los demás. Es nuestra responsabilidad. Por tanto, ni se merecen premios, ni medallas, ni nada. Solamente hacer lo que tienes que hacer. Y en ese contexto avanzaríamos mucho, sí, jueces, juezas, fiscales, fiscales, operadores judiciales, yo hablo en mi ámbito, hicieran lo que deben de hacer. Pero, mira, contestando a tu reflexión, para mí, entonces y ahora, el impulso fundamental para actuar, me lo dieron las víctimas. En mis años de juez y por las materias a las que me he tenido que enfrentar, ha habido en muchas ocasiones víctimas de hechos muy graves, de terrorismo, de crímenes de lesa humanidad, víctimas masivas. Y siempre he recibido la misma enseñanza, la fuerza de la constancia, de la voluntad, de a pesar de que todas las puertas se le cerraban, incluso con pérdida de la vida, porque se infiltraban los milicos en los propios organismos de derechos humanos, que fue paradigmático en muchos ejemplos, seguían y seguían. Y hoy día, por ejemplo, ver a la que se postula como vicepresidenta con mi ley en Argentina, la señora Villarroel, atacando a Estela Carlotto y a su hija desaparecida durante, y asesinada, con su hijo recuperado por abuelas, es de tan indignidad que no me cabe en la cabeza cómo se puede votar esa opción. Lo siento, soy demócrata, pero no puedo consentir que se pongan en cuestión los principios fundamentales que sustentan la democracia. Ya pasó con el fascismo. Ya ha pasado muchas veces. No podemos estar dormidos con lo que se está viendo. Estos discursos negacionistas. ¿Cómo se puede llamar republicano alguien que niega los principios básicos de la república? ¿Cómo es la libertad, la democracia, la igualdad? Y postula políticas económicas que van más allá de cualquier posibilidad de igualdad y que agrandan todo lo contrario. Tenemos que... ¿Qué decías antes? ¿Qué decimos? Pedagogía. No nos queda otra. Yo no puedo agarrar por el cuello a alguien y hacerle que coincida con lo que yo pienso, pero sí puedo explicar una y mil veces y no tener miedo. Del miedo se aprovecha los reaccionarios, la extrema derecha, el fascismo. Se nos echan encima y tenemos que aguantar y callar. Y ellos van paso a paso con una dinámica perfecta. Apelan a nuestras emociones. Van a los lugares de mayor vulnerabilidad porque saben que la desesperación es uno de los elementos fundamentales para acceder a esa especie de cantos de sirena que sabemos que después no van a ser reales. porque son políticas absurdas. No tienen ninguna dinámica en este país que es el ejemplo, fue el ejemplo del neoliberalismo más duro con el acceso por golpe de Estado violento de Pinochet, los Chicago Boys, en fin, todas las políticas que convirtió a este país en uno de los países más desiguales del planeta. Con más recursos para que esto no fuera así. Es decir, no podemos caer en las mismas trampas y sobre todo en el ámbito que hoy nos nos compete el negacionismo es como decías la la antesala la impunidad el negacionismo es la antesala del fascismo es evidente puede ser hablabas de la recepción de Pinochet bueno tú hiciste lo que podías es decir quité una bandera porque se estaba ofendiendo al concepto de patria patria democrática de cualquier ciudadano que puede que exalta Dios exalta el crimen respeto a todo pero no me callo para decirlo una y mil veces en aquella época yo hice una apuesta con el grupo de periodistas que seguía este tema en la audiencia nacional todos estaban bueno pues unos compungidos otros cumpliendo con su trabajo de alguna forma todos decíamos bueno pues al final se va digo bueno las cosas ya no son iguales digo pero hago una apuesta digo va a llegar a Santiago de Chile se va a levantar se va a poner el traje de general y va a pasar revista a las tropas solo me equivoqué en lo del traje de general y fue una posibilidad que se barajó esa es la soberbia pero es la soberbia de los cobardes sin embargo no se habla del Banco Rips yo creo que a mi me tienen tanta manía algunas personas porque además de esa detención lo que hice fue descubrir con la investigación de los fondos secretos en el Banco Rips que disponían tanto Pinochet como su familia y como otros y gracias a esa orden de bloqueo de los fondos el Comité de Justicia de los Estados Unidos sancionó al Banco y gracias a la investigación que se abrió luego en 2003 por blanqueo de dinero y alzamiento de bienes se consiguió desvelar que no era esa idea idílica de un padre de la patria que tenía los bolsillos llenos se podía decir sin embargo ese hecho que es constatable que ha habido investigaciones aquí y que no se pone en valor debería de ponerse en valor para contextualizar bueno pues quizás esa esa memoria ese contar esa pedagogía es en la que tenemos que contribuir como podía yo asumir los dictámenes médicos de Londres cuando finalmente nos dieron acceso a los dictámenes médicos yo nombré a siete especialistas por cada una de las dolencias que se decía que padecía y todos unánimemente dictaminaron que Pinochet podía ser sometido a juicio sin ningún problema bueno fue una decisión política la que le envió a Santiago pero incluso eso hay que aceptarlo porque el proceso de extradición es misto es judicial y político es una potestad de los estados yo puedo no estar de acuerdo con ello pero es así y Jack Stroud hizo aquello que podía hacer a destiempo y después se daba golpes de pecho diciendo me engañó me engañó hombre que ser inocente evidente el maestro del engaño que además ni siquiera se sumó desde el principio al golpe se sumó cuando ya había estaba cierto que el golpe iba a tener éxito pero en fin lo que quiero decir es que cada uno insisto en esa idea tenemos que hacer todo lo necesario para las garantías de no repetición que hacer me pones el ejemplo de España y casi me he hecho llorar porque porque estamos ahora ya parece parece que por fin tantos años después que vamos camino como nos descuidamos dentro de unos cuantos de una década y dos años más de los 100 años del 36 una ley de memoria democrática de 19 de octubre de 2022 un año incompleto por fin se establece lo que es un derecho de las víctimas a investigar lo que ocurrió a investigar las violaciones de derechos humanos durante la dictadura y se establece el derecho de las víctimas y la obligación del Estado a hacerlo no clarifica con qué extensión bueno ahí se va a ver la medida y la fortaleza de quienes apliquen esa ley que hablando de crímenes de lesa humanidad siempre tiene que ser proactión es decir proactiva siempre en beneficio de la víctima porque es quien está en el desnivel frente a los perpetradores y pedagogía explicar una y otra vez y desvelar las mentiras y combatirlas a mí me me preocupa que hay un estudio de una universidad norteamericana que lo lo estudian todo después no sé cuantas cosas aplican pero si quieres cualquier estudio te vas a una universidad norteamericana y lo tienes y en este caso dicen algo que es preocupante era que un 70% de personas cree más una noticia falsa que una verdadera pero os dais cuenta os dais cuenta lo que esto significa es decir si es difícil convencer de la verdad además teniendo en frente todo un aparato de manipulación de fake news de falsedades y lo hemos visto aquí con el plebiscito el cúmulo de mentiras de falsedades mirad ahora recientemente con la invitación que la facultad de filosofía y humanidades me ha hecho a mí incluso la han cuestionado y decía no tal cual y dicen una de las razones es como se trae a un ex juez aquí que además ha sido abogado defensor de Bolivia en el caso de la salida al mar de Chile yo lo que digo es digan la verdad digan la verdad jamás he sido abogado del estado plurinacional de Bolivia en ese caso es más no quise serlo y manifiesto mi amistad con el pueblo boliviano y con Evo Morales como manifiesto mi amistad con el pueblo chileno y lo que yo dije es dos pueblos hermanos tienen que encontrar una salida dialogada para que los derechos de ambos se vean compensados y cumplidos eso es lo que yo dije y lo sigo manteniendo hoy entonces entonces hay que desvelar esas mentiras y hay que confrontarlas desgraciadamente la izquierda y los progresistas tenemos mucha culpa de lo que pasa tenemos mucha culpa aquí y fuera de aquí nos callamos pensamos que somos la esencia dice que nosotros nosotros la tenemos desbordante y luego nos dedicamos yo no formo parte de ningún grupo político ni siquiera cuando estuve como secretario de Estado y fui diputado independiente del partido socialista allá por el año 93 formé parte de el partido no me he vinculado me da como sapullido pero reconozco que tengo un compromiso político claro definido no engaño a nadie a estas alturas de mi vida no voy a a decir lo que no es pero cuánto tiempo perdemos en disquisiciones y en confrontaciones internas mirándonos el ombligo diciendo que bueno que nosotros que el otro que no va y mientras tanto los demás avanzan y cumplen en España las relaciones de la izquierda con el poder judicial son nefastas malas malas en el sentido que no no saben no saben cómo confrontar determinadas situaciones sin embargo el partido popular desde 1997 tiene su plan de acción de penetración y abordaje de la justicia y lo ha ido cumpliendo milímetro a milímetro ganen pierdan estén en el poder o no estén en el poder resultado aparte de que en España como en casi todos los países el poder judicial es hiper conservador en España más y nosotros cazando moscas y luego hay un componente de miedo también pensamos porque respetamos el estado de derecho las normas y demás que los demás van a hacer lo propio y la cuestión no es confrontarlos con incumplimiento sino desvelando las manipulaciones y las falsedades y en cuanto sea necesario hacer frente ya de una vez por todas mirad a mí cada vez que hablo así la derecha la extrema derecha me dice fue condenado por prevaricación por interpretar la ley pero sin embargo no dicen que el comité de derechos humanos de Naciones Unidas por unanimidad dijo que esa sentencia fue arbitraria parcial injusta que atentó a la independencia judicial y que es una amenaza para la interpretación de la libre interpretación de las normas y que además se me privó de doble instancia y condena al estado español me ha costado 10 años el pleito pero lo he seguido hay que empezar y hay que terminar y España no cumple he vuelto otra vez y de nuevo dice España sigue sin cumplir está confrontando con el comité bueno pues eso es una especie de justicia poética y termino con una anécdota con esto cuando en el año 2021 recibimos el dictamen del comité yo lógicamente se los dije inmediatamente a los míos y en primer lugar a mi madre con la que hablo todos los días por cierto chicos chicos hombres mujeres hablar con vuestra madre todos los días para cuando no no esté tenedlo muy claro nada hay más importante a mi me dicen que soy muy madrero es verdad además luego esta tarde ya mañana por la mañana por el cambio horario tengo que dar cuenta de todo esto fijaos fijaos me dice esta mañana ella primero y mi hermana después me ponen un mensaje me dice ¿has sentido mucho el terremoto? y diga ¿qué terremoto? dicen ¿qué ha habido en Chile? y me meto en internet y veo efectivamente terremoto de 6,4 6,2 y entonces pensando digo ah anoche estaba yo sobre las 9 de la noche y es verdad que en un momento me dio como una especie de vértigo digo sería esto efectivamente bueno a ese nivel pero cuando ocurrió esta decisión yo la llamé por teléfono y le dije a mi mamá mira claro no le podía decir lo que es el comité como tal digo mira el comité de derechos humanos finalmente nos da la razón y dice que ha habido una sentencia que es parcial que tal y dice bueno eso es bueno para nosotros digo sí sí es bueno entonces si es bueno para ti es bueno para mí pasan cinco minutos y en este chat que casi todos tenemos hay uno familiar que tengo yo entonces hay tenteras de todo lo que va ocurriendo en la familia entonces mi hermana menor que es la que la cuida en casa pues manda un vídeo habíamos tenido una crisis de grave de su salud a final de julio esto ocurría el 24 de agosto del año 21 y afortunadamente se sobrepuso y salió y salió muy bien sigue estando absolutamente lúcida y además al pie del cañón permanentemente y entonces dice veo tico y es un vídeo entonces sale ella diciendo quiero decirle a todos mis hijos a mis nietos 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 eso sí porque el género siempre lo pone no falla una y mis nietos mis nietos que hoy el tribunal más grande del mundo universal dice ha dicho que mi hijo tenía razón dice yo ya lo sabía dice pero Dios me ha dejado vivir para ver este momento bueno pues la verdad que lo que diga el tribunal supremo como que me trae al pairo en la vida estas pequeñas compensaciones claro luego falta lo de que tienes que los emolumentos que no percibes pero bueno siempre hay una vía por la que buscarse la vida es decir pedagogía compromiso responsabilidad confrontar dejar el espacio libre a quien niega manipula la verdad es lo peor que podemos hacer y si cuesta cuesta pero si no queremos hacerlo pues después tendremos que asumir las consecuencias que nos vengan bueno aplausos 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 apropos aplausos aplausos